Sí, la verdad que es muy apenado por el resultado, pero bueno, nosotros venimos por los tres puntos, no se pudo dar y sumamos que es importante. Brian, una semana muy corta que se tuvo para prepararse, ¿tú crees que eso perjudicó mucho en la actuación de hoy? Bueno, nosotros hemos venido con una serie de partidos muy importantes, con rivales complicados, difíciles, pero bueno, siempre cuando uno se mete a la cancha se trata de olvidar de los partidos que pasaron y tratar siempre de dar lo mejor, nos ha complicado un poco, bueno, ahora tenemos una semana más tranquila para prepararnos para el día sábado contra el Manta. Pensar en Manta también, Brian, un rival que tú ya lo conoces y has jugado con él, pero todos los partidos son diferentes. Sí, sí, Manta, un rival directo, un rival complicado, sabemos que va a ser importante, difícil, y igual nosotros tenemos que prepararnos para que los tres puntos se queden en casa. Luego para toda la gente que deshacera en el deporte.